Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado Y esta es otra dimensión de amor Y esta es otra dimensión de amor Es una pregunta ¿Es esta otra dimensión de amor? No lo sé Oh, Margarita Oh, Margarita Oh, Margarita Oh, Margarita Tu eres mi recuerdo của mình Como un verano de plata, como las tocas de barro, el coloza o las frutas del verano ¿Y sabes quién? Gente camina por la calle, es igual a buena gente, pero vos vos Siempre diferentes, siempre, siempre diferentes, siempre Saca el amor a la habitación por la dos ¿Cuál es la? Gente camina por la calle, es igual a buena gente, pero vos vos ¿Es difícil? ¡Oh! 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 ¡Oh!